Y T-Mac Agro siempre presente en todos los eventos, también logró una participación destacada en Innovar, presentando al productor tecnologías avanzadas con las que vienen trabajando año a año. Y todo lo referente al posicionamiento de los productos, el ingeniero agrónomo Gabriel Baez-Gini, responsable técnico de T-Mac Agro, nos explica al respecto. Y ahora vamos a hablar con el ingeniero Gabriel Baez-Gini, técnico para T-Mac, y queremos saber entonces las novedades que nos trae T-Mac en este Innovar 2023. Hola ingeniero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Estamos justamente compartiendo este momento de Innovar 2023, moviendo al campo desde T-Mac, empujando a los clientes a visitar las tecnologías que estamos desafiando año tras año para mayores productividades. Súper ingeniero, bueno, comentanos un poco acerca de esta novedad que tiene T-Mac ahora, que está resaltando aquí, que los productores llegan y pueden visualizar en este estado. Hoy estamos maximizando justamente el posicionamiento de un producto que ya lo veníamos trabajando al Progen de Tox. Progen de Tox es nuestro producto, nuestra gama de productos orientadas a la defensa de la planta, reduciendo justamente situaciones de estrés, radicales libres, oxidación de la planta causada por inconvenientes a campo, que originalmente lo veníamos trabajando en el posicionamiento para contrarrestar las condiciones y el estrés que nos generaban, principalmente los herbicidas, tanto en soja, maíz, trigo, canola. Y hoy estamos de nuevo, como te comentaba, maximizando ese uso, ya ampliando su posicionamiento para reducir situaciones de estrés, generado por insecticidas a campo, fungicidas principalmente. Hoy sabemos que las moléculas de fungicidas, de insecticidas, al tener una mayor absorción por parte de la planta, en condiciones poco ideales de aplicación, generan ciertos estrés, ya sea desde el punto de vista de liberación de radicales libres, como también incluso daño sobre la superficie de la hoja. Entonces, hoy nuestra propuesta ante esas situaciones es la utilización de Progen de Tox para disminuir esta condición. Excelente, ingeniero. Bueno, y los productores que ya vienen utilizando este producto estrella, ¿verdad? ¿Ya empezaron a implementar esta maximización en sus campos? De hecho, que esta maximización justamente viene desde el año pasado. Ya tenemos experiencias cosechadas en soja con resultados satisfactorios para el productor. Han visto una reducción del 20%, una fitotoxicidad causada por fungicidas, por lo cual ese 20% se vio reflejado en 120, 140 kilos a más de productividad. De nuevo, dentro de un conjunto de manejos, siempre buscando la maximización de la producción a campo. Y bueno, algún consejo para aquellos productores que todavía no lo adquirieron, ¿verdad? Y tienen que probar y más sabiendo ahora el amplio espectro que contiene. Claramente, usaste bien la palabra, es un amplio espectro. Hoy, desafiar al Progen de Tox en ese amplio espectro de posicionamiento para herbicidas, para fungicidas, para insecticidas, desafiarlo en su productividad, desafiar cada día más el techo de productividad y trabajar con T-Mac Agro, que somos una empresa multinacional francesa presente en más de 60 países, con más de 3.000 colaboradores a campo, día a día, visitando chacras de productores para traerte la mayor tecnología, la innovación y la maximización de la producción a cada uno de los productores. Ingeniero, muchísimas gracias. Yo creo que con esos datos no quedan dudas de realmente lo eficiente que es T-Mac para todo el productor que quiere tener una gran rentabilidad en sus campos. Tal cual, sin duda alguna. ¡Gracias!